Aplausos 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 Je m' shows Je m' 44 Je m' s'est starter Aplausos Aplausos ¡Sueñan los bebés! ¡Sueñan los bebés! ¡Sueñan los bebés! ¡Sueñan los bebés! ¡Aplausos! ¡Bien público por todos lados, eh! Increíble, ¿síste? Muchísimas gracias, sinceramente, para nosotros en la Unión, tenemos acá, en el Nacional, y en el Trabajo. Así que bueno, hace mucho que queríamos estar ahí, pero bueno, ellos recordaron que era el marco de noviembre, imagínense, recién ahora vos no traerlo. Así que, gracias chicos, así que vayan, descansen, tranquilos, eh, y vamos a hacer con todos.